Para saber si una fracción es decimal, primero deberemos dividir el numerador entre el denominador. Entonces nos quedaría algo así. El 5 queda dentro como dividendo y el 4 fuera como divisor. Entonces realizas tu operación, tu división como normalmente lo haces. En este caso, ¿qué número multiplicado por 4 se acerca o es igual a 5? En este caso sería 1. 4 por 1 es 4, para 5 es 1. Es el resto. Ahora, 4 no cabe o no hay un número multiplicado por 4 que sea 1. Bueno, en este caso, escribimos un punto y recuerda que bajamos un 0. Y ahora sí, que el número multiplicado por 4 se acerca o es igual a 10. En este caso el que se acerca es 2. 4 por 2 es 8, para 10. Entonces restas y queda 2. De nuevo, bajamos un 0. Recuerda que a partir del punto en automático vamos llenando con 0. ¿Qué número multiplicado por 4 te da 20 o se acerca? En este caso es exacto. 5 por 4 es 20, para 20 es 0. Y el residuo en este caso es 0. Ya no hay más que dividir. Mi decimal en este caso queda como 1.25. Ahora vamos con 2 quinceavos. De nuevo voy a dividir 2 entre 15. En este caso el 15 no cabe en el 2. O sea, no hay un número que multiplicado por 15 me dé 2. Entonces, puedo escribir un 0 por aquí y mi punto. Y ahora sí, escribo a la derecha del 2 el 0. 15 por cuánto me da 20 o se acerca a 20. En este caso cabe una vez. O el más próximo pues es 15. 15 por 1, 15 para 20. 5. De nuevo bajamos 0. ¿Qué número multiplicado por 15 se acerca a 50? En este caso es 3. 3 por 15, 45. De nuevo resto. Y vuelve a darme como resta. 5. De nuevo bajo el 0. Otra vez el que se acerca pues es 3. 3 por 5, 3 por 15, 45. Para 50, 5. Y bueno, este parece que no termina. Si observas, el residuo siempre coincide en 5. Entonces, estamos hablando de un número decimal periódico. En este caso, cuando tenemos un número periódico, el que se repite es el 3. Entonces, mi número periódico se puede representar de esta manera. Voy a colocar una línea arriba del 3 que me indica que se repite indefinidamente. Y en este caso, yo no puedo representar con denominador de 10 o con múltiplo de 10 esta fracción porque es infinita. Entonces, esta fracción no podría ser decimal. Entonces, la tacharías porque no se puede representar con números que sean múltiplos de 10. En el caso de 5 cuartos, sí se puede porque mi residuo llegó a 0. De esta manera, sé que se puede representar de manera en fracción decimal cuando mi residuo es igual a 0. Entonces, 1.25, si tú cuentas la cantidad de cifras que hay a la derecha del punto, son 2. 1.25, quiere decir que yo voy a poner en mi denominador 100 porque es la cantidad de ceros que debo colocar. Pues hay dos números a la derecha del punto decimal. Y en el numerador voy a escribir el número exactamente igual sin tener en cuenta el punto. Entonces, esta fracción sí se puede representar de manera decimal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!